Amigos Radio Escucha, debatero digital, en el editorial de hoy queremos poner en el debate los escándalos del nuevo gobierno. Ahora, parece que hay una maldición para el nuevo gobierno donde se ha destapado unos escándalos en la lotería, que aunque eso es viejo, ahora fue que se pudo dar cuenta de lo que allí pasaba. Ahora, esto se suma a otros que están siendo investigados por su declaración jurada de bienes. Los escándalos en la Fuerza Armada también han sido destapados. Otro de los escándalos fue el regalo que se le dio del dinero del pueblo a los artistas y todavía no hay consecuencia. Cuando un gobierno se vuelve pasivo ante los problemas, así como el del Instituto ese de San Luis y otros más que han estallado, el pueblo deja de creer. Suerte a Dios que la justicia está haciendo un trabajo excelente. Nadie puede estar por encima de la ley. Hay que dejar que la justicia haga su trabajo y que los culpables tengan que rendir cuenta. Porque, ¿qué pasa en República Dominicana? La gente le ha cogido el miedo a la justicia pensando que estaban en el pasado donde todo se arreglaba con una llamada. Ahora hay una rebelión de la justicia donde se está aplicando a todo el mundo sin importar el color del partido. Estos escándalos no pueden quedarse impunes porque si la gente ve que estos escándalos quedan impunes, no le van a tener miedo a la justicia. Hay que seguir investigando todo para que se le aplique la ley a todo el mundo. La justicia debe jugar un papel preponderante para aplicárselo a agentes de poder que se creen que han llegado al Estado y que el Estado le pertenece como una propiedad. Los funcionarios tienen que entender que así como están bailando lo del pasado gobierno, esto mismo puede pasarlo a ellos si no cuela su café claro. Hay que animar a la justicia, apoyarla, darle respaldo para que hagan su trabajo. Pero para eso se necesita que el Estado dote de los recursos necesarios a la justicia para que no paren en hacer su trabajo. Porque si no le dan los recursos, por más que quiera, no puede investigar todo el desastre que pasa en la República Dominicana. Y que la gente piensa que se va a quedar así. Hay un compromiso con la nación de devolverle la confianza al pueblo dominicano. Porque hay muchos políticos que se han convertido en ladrones, en ladrones de esperanza. Le han robado la esperanza al pueblo, a la educación, a la salud, a un trabajo digno. Esto no puede seguir así. Debe aplicarse la ley para que la gente tenga miedo de su paso por las funciones públicas. Pero todo esto debe abarcar a los ayuntamientos, a toda la dependencia pública, para que aclaren su situación, cómo encontraron la cosa y qué dejaron cuando se fueron. Esperamos que la justicia siga trabajando en beneficio del pueblo dominicano.